En últimas noticias, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Salud Vidad Nacional declararon hoy emergencia sanitaria en todo el país por el COVID-19. Es obligatorio quedarse en casa. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! Yo con este encierro ya no aguanto más, ya por las mañanas me pongo a cantar. Hecho mucho menos de comprar el pan, calentar el agua pa' desayunar. ¡Dímelo Betón! Mientras hierve el agua me pongo a bailar, o si no este encierro ya me va a matar. No quiero estar triste, me quiero alegrar, haciendo las cosas que me gustan más. Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo, yo no quiero mirarte, si besarte no puedo. Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo, yo no quiero mirarte, si besarte no puedo. Yo con este encierro ya no aguanto más, ya por las mañanas me pongo a cantar. Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo, yo no quiero mirarte, si besarte no puedo. Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo, yo no quiero mirarte, si besarte no puedo. Ahora sí, llegó la cumbia del encierro, Beto Cuevas y los socios del ritmo. Un día del encierro les voy a cantar, suave y despacito para despertar. A bailar con los socios del ritmo. Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo, yo no quiero mirarte, si besarte no puedo. Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi niña, yo no quiero mirarte, si besarte no puedo.